Ha regresado la normalidad en cierta manera el deporte y Lancelot Medio recupera en su parrilla deportiva todos los programas temáticos en materia deportiva. Así de esta manera regresa directo a Marca Lanzarote, programa radiofónico en la 104.5 de la FM que aborda en el dial de Radio Marca los temas de la actualidad deportiva. El espacio dirigido por Guillermo Uñuela se emitirá de lunes a viernes de 13 horas a 13.30 horas. Por otro lado, los lunes a las 10 de la noche Lancelot Televisión realizará un repaso a todo lo ocurrido durante el fin de semana en un programa televisivo de media hora de duración. Los jueves también en pantalla se mantiene marcador. El programa de Roberto González se emite a partir de las 9 y media de la noche con las habituales secciones. Se analizarán las previas de los choques por venir, se valorará la Liga Smart Bank en Hablando en Plata y se realizará una entrevista de algún tema de actualidad. Volcán Motor todos los martes a las 21.30 horas se meterá de lleno en el mundo del motor y Producciones Nandi nos ofrecerá los domingos el espacio dedicado al deporte vernáculo con la brega. Además, toda la información deportiva del medio tiene su soporte digital con la web de cabecera radiomarcanazote.com y también con las redes sociales en Facebook y en Twitter.